Amigos de Fórmula TTV, acabo de terminar de leer este librito que se llama Últimas Noticias sobre el Periodismo a cargo del periodista corresponsal y antiguo senador de la Cámara de Senadores Italiano Furio Colombo que vivió muchos años en Estados Unidos en donde nos habla de todos los pormenores del periodismo contemporáneo partiendo de que se nos dice que los medios masivos de comunicación contemporáneo, su base principal pues es el periodismo norteamericano, en el cual pues casi todos los periodismos del mundo, latinoamericanos, europeos se basan como modelo para tener justamente un punto de partida, sin embargo pues él nos comenta pues varios de los defectos que el periodismo contemporáneo tiene, como la creación de noticias falsas, mandar reporteros que tienen ciertas afinidades con ciertos grupos y con ciertas ideologías y que bueno básicamente nos habla de una manera muy honesta acerca de todo lo que ocurre en el mundo del periodismo que no es adecuado como el falseamiento de las fuentes, la manipulación de la información y particularmente pues la creación de noticias sensacionalistas del mundo del espectáculo, la farándula para distraernos de las cosas que realmente son importantes creo que este libro, a pesar de que se escribió hace ya casi 90 años, en 1995 sigue siendo vigente sobre todo para todos los estudiantes de la carrera de periodismo que están interesados en ejercer el periodismo en algún momento para que se den cuenta que este fenómeno del aspecto y de la manipulación informativa no surgió con las redes sociales sino que es un fenómeno que existe en los medios masivos de comunicación desde hace mucho tiempo cómo se van estableciendo narrativas oficiales cómo se busca y a veces se manipula la noticia de tal manera que en vez de retratar un hecho se convierte en una mentira y en puro espectáculo la verdad es que es un libro de ensayos muy, mucho, muy interesante se lo recomiendo mucho y sobre todo les digo a la gente que le gusta el periodismo estoy seguro que les va a encantar además que también nos habla de los nuevos perfiles que se buscan para las personas que cubren eventos desde el punto de vista periodístico en donde son menos las personas que leen periódicos tradicionales casi ya todo el mundo se informa a través de las redes sociales y de todos los mecanismos que tenemos me llama mucho la atención que el libro escrito en 1995 prefiguraba ya la presencia de estas redes sociales y de cómo poco a poco la información se va a ir banalizando y se va a ir convirtiendo más que en un producto comunicativo en un mero producto más de la cultura de masas y de la cultura popular o de la cultura pop como él le denomina y creo que Julio Colombo de una manera bastante furiosa hace un análisis muy pertinente sobre el periodismo muchísimas noticias sobre el periodismo de el periodista, escritor y antiguo senador italiano Julio Colombo que todavía vive, tiene 93 años al señor y que bueno este libro aunque se escribió hace 30 años vale mucho la pena que todas las personas que estamos estudiando o tenemos alguna carrera fina de comunicación lo revisemos gracias por ver el video